MANTRA DE MANIFESTACIÓN DE PERFECCIÓN DIVINA Y AMOR DIVINO Dios no quiere el sufrimiento para ninguno de sus hijos, y solo quiere la paz, la felicidad, la prosperidad y la libertad de cada uno de ellos. Yo soy unido al sentimiento amoroso y misericordioso del único Padre Creador. Yo sé que uno con Dios es mayoría. Por lo tanto, en estado de comunión perfecta con la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador y su ley soberana, perfecta y todopoderosa, yo soy decretando para la bendición del bien de todos los hijos del Padre Creador y toda forma de vida. Yo con Dios, ¿quién contra Dios? Yo con Dios, ¿quién contra Dios? Yo con Dios, ¿quién contra Dios? Manifestando perfección divina y amor divino, aquí, ahora y por toda la eternidad. Yo soy la radiante y brillante presencia del amor de Dios, su sabiduría, su voluntad y su fe, sin tiempo, sin edad y sin imperfección. Yo soy el océano de luz pura e inmaculada de Dios, en donde tiene su vida todo aquello que contacte mi ser divino interno. El poder de mi amada presencia yo soy, es una substancia autoluminosa que irradia de forma omnidireccional hacia todo lo existente manifiesto e inmanifiesto. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, y no la mía. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Amén.